La pandemia Por primera vez, en algunas semanas, en esta grabación no vamos a hablar de la pandemia O de la cuarentena, o al menos no vamos a hablar directamente El tema de hoy es el Mister Olimpia 2020 ¿Se hace o no se hace? Es la gran pregunta del millón O va a ser la gran pregunta del millón dentro de muy poco Hasta ahora ya se da por hecho que el torneo se hace Está anunciado, incluso están anunciados algunos campeonatos clasificatorios Al Mister Olimpia Para los pocos seguidores del canal y de mi Instagram Que no saben exactamente qué es el Mister Olimpia El Mister Olimpia es el máximo campeonato El máximo título que puede lograr un físico culturista Desde un principio, obviamente, solo en culturismo Y últimamente en distintas categorías como Las chicas en bikini Figure, Woman Physic Incluso si se hace, se vuelve el culturismo femenino Y es un campeonato que Profesional, obviamente Fue el primer campeonato profesional Que se hizo Y empezó en 1965 Entregando mil dólares en premio Y ya en la última edición Se entregaron 400 mil dólares de premio Parece un montón de plata Pero en comparación a lo que es Por ejemplo un gran slam de tenis Que sería la comparación en ese deporte No es casi nada Porque por ejemplo el Abierto de Australia Entrega aproximadamente 3 millones y medio de dólares Al campeón De todos modos podemos decir Que el Mr. Olimpia Es un campeonato Que desde 1965 En que Larry Scott lo ganó No se dejó, no se postergó ningún año Tiene una continuidad total Hasta el día de hoy O hasta la última edición Que fue ganada por Brandon Curry Este año Por lo que ya todos sabemos Esta gran pandemia Que azota al mundo Hay algunas posibilidades De que no se realice Y yo les voy a decir esto Porque ya he recibido Algunos comentarios Medio casi agresivos Como que yo soy Un poco Negativo O pesimista Yo soy una de las personas Más optimistas Que van a conocer Incluso en situaciones Muy desfavorables Tuve que ser Tuve que ser optimista Pero en este momento Hay que ser muy realista Si vamos al deporte en sí Vamos a tener en cuenta Que por ejemplo Hace dos semanas Solamente dos semanas Los Juegos Olímpicos Que se iban a hacer en Tokio Era imposible Que se suspenda Tanto los japoneses Como los dirigentes Del Comité Olímpico Internacional Daban descartado Que se hacían Al otro día No una semana O un mes después Al otro día Ya estaban en duda Y al tercer Cuarto día Ya directamente Los suspendieron Hoy Fíjense No ha pasado Han pasado 10 días 15 días Y ya Sería una locura Pensar De que se pueden realizar Unos Juegos Olímpicos Cuando ni siquiera No estamos hablando Si va a haber vuelos O no va a haber vuelos U hoteles Porque ya se habla Que hoteles Hasta el año que viene No se van a abrir En la mayoría De los países del mundo Sino que Ni siquiera hay lugares Donde entrenar Y esto fue todo Muy rápido Entonces Vamos Les quiero aclarar algo Cuando ustedes vean Las noticias Traten de ser Un poco más Por lo que se viene viendo Más Pesimista Que optimista Lamentablemente Ojalá me equivoque Como siempre digo Yo más que nadie A pesar que muchos Me dijeron Claro A vos que te importa Porque vos estás entrenando Si Yo estoy entrenando Porque hago mi cuarentena En el gimnasio Y tengo el gimnasio Puedo entrenar Puedo comer Estoy bien Pero Yo les aseguro Que soy la persona De todos los que estamos Mirando ahora Este video En Youtube O en Instagram O en Facebook Soy la persona Que más Deseo que se abran Los gimnasios Sobre todo Por una cuestión Económica Dicho esto Vamos a analizar Un poco Vamos a A A Tener en cuenta Cómo Está el panorama Actualmente Están anunciados Los torneos Ya hay algunos Torneos de julio De por ejemplo La MPC Ya ha anunciado Un par de torneos Profesionales Recordemos Que son Clasificatorios Incluso La IFB Internacional Ya anunció La realización Del europeo No sé si en julio Más o menos En esta época Y Vamos a recordar La fecha Del Mister Olimpia La fecha Del Mister Olimpia Es la semana El fin de semana Del 9-11 O el 11 de septiembre Miren Que fecha Significativa En época De catástrofe Una fecha Donde dos aviones Chocaron dos torres Y tumbaron tres O sea que hicieron carambola Bueno Pero ese es otro tema No nos corresponde Tratarlo Tratarlo A A nosotros Ni a mí Ni a ustedes Ya cada uno Sacará sus propias Sus propias Conclusiones Y También sacarán Las conclusiones De las coincidencias De aquel evento Con el evento actual Punto y aparte Actualmente Tenemos 9 clasificados Al Mister Olimpia Los 5 ganadores Los 5 El top 5 Digamos De la edición anterior Si no A ver Voy a tratar De hacer memoria Brandon Curry Chopin Después Dexter Jackson Winkler Recordemos Bueno Bonac Que salió Segundo Dexter Jackson Ya estaba clasificado De todos modos Porque Los que tienen El título De Mister Olimpia Mientras hayan competido En los últimos 5 años Están habilitados Para competir Creo que hasta ahí Las reglas van cambiando Todos los años Hasta lo que yo sabía Y después Están clasificados Cedric Macmillan Nathan Nathan De Jaja Y también Está clasificado Si no me equivoco Jonathan De la Rosa Creo que fue Otro de los ganadores Que clasificó Y tenemos Tenemos Una serie De unos 10 Culturistas Profesionales Que ya tienen Sumados puntos Hay de varios países Algún polaco Varios americanos Y algún italiano Que ya tienen Puntos sumados Y que deberían Sumar puntos Para clasificar Recordemos Que si se hace Si se hace Vamos a estar Muy justo con la fecha Y es probablemente Que no se puedan hacer Torneos Más torneos Clasificatorios Entonces Tenemos estos 9 Que nombré Creo que me faltó Uno No recuerdo En este momento Tenemos Estos 9 Clasificados Ah Perdón Me faltó El más importante Que nos Competiría Phil Heath Phil Heath Está clasificado Justamente Por el hecho De que es Mister Olimpia Y Durante Dentro de los últimos 5 años No olvidemos Que pronto Luego de Olimpia Hay un Super torneo Después vamos a hablar En la próxima edición Organizado por La Roca Que aparentemente Va a haber Un millón de dólares En premios Al ganador Al ganador Un millón de dólares Y donde volvería Kai Green Versus Phil Heath Pero bueno Eso es para otros programas Entonces Tenemos estos 9 Clasificados Y probablemente Si se realiza Yo creo que Se va a hacer Una especie de Invitacional Se van a invitar A los que están En condición Y Tal vez A los que están Ranqueados Con mayor cantidad De puntos El que más tiene Son 10 puntos Después vienen 9, 10 Los últimos Tienen un punto Y ya no tendrían Muchas chances Digamos Para hacer un Line up De aproximadamente Unos 15 Competidores Que es lo que usualmente Se hace En el Mister Olimpia A colación Voy a traer Y salvando la distancia Los torneos locales Que también También Van a ir un poco Coordinados Tanto con el Mister Olimpia Como los torneos Internacionales Como es El Arnold Classic O El Olympia Amateur Mucha gente Se estaba preparando También para el Olympia Amateur Muchos Sudamericanos Colombianos Uruguayos Nacho Torre Que le mando Un saludo Que no sé Si Pablo Estaba También Estaba preparando Pero Vamos a tener En cuenta Que si se suspende Si se suspende El profesional Obviamente Se suspende El amateur En cuanto A los torneos Regionales O locales Por ejemplo Ya está anunciado Para agosto Creo que es para agosto Si no No me equivoco La Excalibur Recuerden Que Si se hace La Excalibur Finesking Está dando el premio Al mejor posador Y También Tenemos A fin de año Los torneos Como el Córdoba Super Cup El Argentino Y Según lo que tengo entendido Planeado El Sudamericano El Punta del Este Que se postergó Justamente por eso Que bueno Que por ahí Eso es Mi objetivo Era ir Al Argentino Tal vez A algún otro torneo Incluso Creo que La IFB Internacional De Argentina También Estaba realizando Varios campeonatos En esa época Todavía Están como anunciados Pero Vamos a esperar Las noticias Yo creo Que lo que va a pasar En el mes que viene En mayo Recordemos Que estamos En la cuarta Semana O sea Arrancamos la cuarta Semana De cuarentena Parecía que eran dos semanas Y se terminaba Que ya estaba todo bien No No Se va postergando Postergando Y cada vez Se posterga Cada vez más Y cada vez Se pone más Estricta Bueno No quiero tocar Ya el tema Este Porque no Dije que no iba a hablar De cuarentena Y pandemia Entonces Concretamente A lo que hacen Los torneos Simplemente Les quiero Quería comentar esto Dejo como En signo De preguntas Si se hace O no se hace En un mes Tres semanas Un mes Ya vamos a tener Noticias más firmes Vamos a hacer Otro programa Y vamos a hablar Un poco De las novedades De los clasificados O directamente Si no se hace Que va a pasar Y lamentablemente Va a ser el primer año Que no se va a hacer El Mr. Olimpia Desde aquella histórica Edición de 1965 Recordemos Que ya por ejemplo Por ejemplo Wimbledon Ya está postergado Y todos los eventos Yo creo que todos Los eventos De todos los deportes Principales Están internacionales Sobre todo Están postergados Se están Programando Algunos En Europa Y en Estados Unidos Algunas ligas Como de Fútbol Americano O O de fútbol Como lo llamamos Nosotros En Europa Sin público Obviamente Así que Hay que esperar Hay que esperar Yo creo que Mayo Va a ser clave Y va a decidir El futuro Tanto de Nuestro deporte Como de la vida Misma De todos De todos nosotros Mientras tanto Yo le puedo Aconsejar Aquellos que se empezaron A preparar Que lo sigan haciendo El culturismo Es progreso personal Físico Culturismo Físico Constructivismo Es construir El cuerpo La competición Es una consecuencia De ese trabajo Hoy Un chico me decía Que seguía Que me seguía Por Instagram Que él no era culturista Pero hacía 20 años Que entrenaba Y le digo No, no Vos sos culturista Porque vos Estás entrenando Estás alimentándote De una forma Correcta Y haciendo todo Lo que es un Físico Culturista Lo que no Hace Nosos Un culturista Competitivo Así que Básicamente Incentivarlos A que dentro De las posibilidades Que tengan Sigan Entrenando En sus casas El que tiene La fortuna Como yo Hacerlo en un gimnasio Yo entreno Doble turno Todos los días Y que Si No tenemos Estos torneos Pensemos Que es ganancia Para torneos Que se van a realizar Más adelante Otra vez Ah Antes que nada Le quería Mostrar un poco El modelo De otro Otro de los modelos De la línea Fitness King Wear Que se postergó Un poco El lanzamiento Pero pronto Se va Se va A realizar Este viene Con capucha Bueno Este es uno De los modelos De la línea Fitness King Wear Así que Después de presentarlo Le quiero agradecer Como hago siempre Gracias por la paciencia En esta cuarentena Y gracias Por ser Musculoso Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!